Buena, 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 buena Wow, esto comenzó Esto es una vaina que me huele a cocoro Pero rendan los motores, no vamos los motocross Todas las morenas andan buscando todos los pros Maicena, cuidado, está caliente y te quema Sherimo y Ufile, dale, sigue la cadena Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Tengo, tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas Así que ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ponte, me ponte, me ponte, me en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, más arena Mueve de ese cuerpo, alegría, más arena Sonando como mega, tamo ratatata, maquina buzo mega Dándole fatal, como el ritmo se le pega Esto es a menudo, dime si le llega, llega Vamos pasando por el occidente Quédate pendiente, te voy a lavar la mente Tengo palabras que suenan inteligentes No te me hagas adelante la gente Y dale conto Y dale conto Y dale conto Conto, 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 conto Ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ponte, me ponte, me ponte, me en plena Ponte, me ponte, me ponte, me en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, más arena Y digo, mueve de ese cuerpo, alegría, más arena Yo, yo fui la que se graduó El que se fue contra mí, ya falló Falló Siente el palo que se dio Muchos duraron para sentir la atracción Tengo una nota que mata, yo soy el terror Tu nota que enfoca, yo soy la mejor Yo me hago la loca, pero la visión Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale conto Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Y dale conto Y dale conto Tú de verdad se entiende que esta fue la misión Si Si No, 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 no Y digo, póntame, póntame Póntame, póntame en plena Ponte, me ponte, me ponte, me ponte, me ponte, me en plena Digo, póntame, 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 me ponte, me en plena Mueve de ese cuerpo, alegría, más arena Ey Y dice, me pasé, ay, me pasé, 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 me pasé. Ustedes creían que esto era el poporono y dale, tengo el boom.